Bien amigos, hola, ¿cómo están? El día de hoy, como lo prometí, vamos a tener un video de cómo se hacen las cejas pelo a pelo. Vamos a manejar lo que son cuatro tipos de cejas. Estas cejas, vamos a ver el día de hoy, dos tipos de cejas y el próximo martes, los otros dos tipos de cejas. Y vamos a ver lo que es la ceja descendente y la ceja de espiga. Espero que les guste este video y que sigan paso a paso cada uno de ellos. Aquí los dejo con todo esto sin más chame. Pongan mucha atención. Hasta luego. Bueno, bien, empezaremos. Como les había dicho, vamos a ver los diferentes tipos de cejas que hay. Y en este momento vamos a hacer la ceja descendente. La ceja descendente es, como pueden ver, donde tenemos el contorno de nuestra ceja y lleva una línea de transición. Esta línea de transición, ¿cómo va? Es bien importante. Esta línea de transición la vamos a marcar nosotros desde esta punta. Y por aquí vamos a ir corriendo nuestro lápiz, ¿sí? Y nos vamos a ir metiendo de forma natural hacia la ceja. Y esta línea, pues, que bien nunca se va a borrar. Una vez que ya tenemos nuestra línea de transición, podemos empezar por nuestra ceja. Primero vamos a trazar nuestros sillos que van en la parte de acá. Y aquí se fijan cómo va haciendo el arco. Y cómo nos vamos ya metiendo hacia adentro de esas líneas. Y hasta que llegamos a ella. En este momento nosotros vamos a seguir la misma secuencia y cada vez este abanico se viene ajustando más. Bien, llegando hasta nuestra línea de transición y caminando un poquito sobre esa línea de transición para marcarla bien. Ya nuestros últimos hilos casi casi van acostados. ¿Sí? Que no se nos olvide ningún pedazo. Hasta ahí. ¿Sí? Ahí tenemos ya nuestros hilos. Luego vamos a empezar a marcar la línea de los hilos que van descendiendo. ¿Sí? O sea, es una ceja descendente. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por aquí. Y vamos a ir marcando nuestros pelos descendentes. Estos pelos llevan una inclinación más hacia esta punta. O sea, ¿sí? O sea, más o menos nuestra inclinación debe ser esta. ¿Sí? No hagamos pelos muy parados porque ahí es donde empieza el primer hilo. Que arroba. Que vayan llegando bien nuestros hilos hasta la parte. ¿Sí? Seguimos aquí poniendo algunos hilos ya van aquí adentro, llegando ya bien a nuestra línea de transición. ¿Sí? ¿Sí? Como podemos ver, bueno, ahí está ya casi completa nuestra línea. Nada más falta aquí esta parte de aquí de nuestra línea de transición que seguimos viendo vellitos. Los hilos. Los hilos. ¿Sí? Una vez que ya tenemos nosotros esto, ya podemos limpiar por primera vez nuestra ceja. Para que nos quede ya bien hecha nuestra ceja sin ninguna marca. Ya que tenemos eso, bueno, podemos, este, ahora sí ya meter algunos, este, silios más. Intercalamos silios aquí, dentro de cada uno de los... Los deditos en medio. Y aquí está firmando bien todo lo que es nuestra línea de transición. Igual en la parte de arriba. Pues no vamos a decir así, dentro de cada uno de los... para mí ahí está ya hecho una ceja con microblading no me tiraría yo mucho más hilos que eso recuerden que es la ceja de microblading si nosotros juntamos muchos deditos no se va a ver bien claro entonces hablamos de esta es una ceja descendente esta ceja es la ceja más popular en Latinoamérica recuerden, esta ceja es el 85% de las personas latinas tiene este tipo de ceja pues ya vimos que ya marcamos bien nuestra zona de transición nuestro siguiente caso es una ceja de espiga esta ceja aquí en Latinoamérica solamente el 5% de los latinos o latinas lo tiene, nada más el 5% es una ceja rara entre los latinos esta ceja lleva una transición que va, una vez que tenemos marcada nuestra ceja esta ceja va desde la punta por el centro y vamos a ir por todo el centro hasta esta parte de aquí se fijan como esta transición no llega hasta la parte de arriba no largan hasta acá arriba a topar porque si no no van a poder entrar por ahí y vamos a ver como empieza esta ceja si, ok nuestros primeros trazos igual todos nuestros este cilios que van hacia arriba y que se va abriendo nuestro abanico y nos vamos metiendo hacia esa hacia esa área igual aquí de aquí en adelante ya ningún cilio pasa esa línea de transición y seguimos con la misma tendencia toda nuestra ceja toda nuestra ceja todo el control caminando un poco sobre nuestra línea de de transición para que esta se se reafirme y seguimos bien toda 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 la ceja hasta bien hasta la punta de la cava si una vez que ya tenemos toda nuestra estructura de aquí abajo bueno la de arriba viene siendo o sea igual desde aquí donde termina nuestro último este cillo o pelito que llegó hasta arriba y ahí vamos a empezar nuestra este inclinación si igual que en la ceja este pasada si nuestros cilios van inclinados de esta manera si no hagamos cilios así tan tan este tan inclinados para abajo si o sea más apuntados hacia la este punta siguiendo bien toda nuestra línea sin para sin pasarse de la línea de transición bien ya una vez que tenemos bien marcado y todo eso ya podemos limpiar nuestra ceja por primera vez para para ya tupirla un poco recuerden que microblading o cejas pelo a pelo con este con termógrafo no deben ir demasiado tupido porque 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 si no se van a sentar los los cilios y no se va a ver se van a ver cilios muy buenos si bueno ya proseguimos a lo que es este el tupir estas cejas estas cejas que estamos haciendo ahorita aquí son cejas de este de inicio de de este de principiante en esta materia o como ustedes vayan este teniendo práctica y puedan hacer este estos cilios cada vez más este más correctos pues podrán poder ir haciendo otro tipo de de trazos de meter de de cilios de tres en tres pero hay que tener mucha precaución de no sobresaturar la ceja porque eso ya no es este son los microbladings una persona de plano tiene una ceja muy este muy tupida y no tiene casi nada ella de cilios este naturales es mejor este hacer algún efecto de este de sombreado y seguimos metiendo cilios en esta parte de aquí para que nos quede bien bien marcada nuestra línea de de transición si y así y así es como ya este queda que nos están faltando algunos deditos así que a mí me gusta que quede un poco este como medio alborotados ahí esos este esos peritos de de ahí si entonces está claro esta es la ceja de espiga y esta ceja solamente el 5% de los latinos la tiene entonces aquí vemos bien nuestra línea de de transición está bien bien estamacada nuestros hilos que van hacia la parte de arriba y estos hilos que van hacia la parte de de aba ok en el próximo capítulo veremos los otros dos tipos de este bueno el otro tipo de cejas que hay porque en realidad nada más hay tres pero ahí les vamos a mostrar aquí este un cuarto tipo de cejas que yo les llamo ceja doble X si que es una nueva manera de estar haciendo cejas o sea muchísimo más agresiva este pero también con un acabado padrísimo yo sé que les va a gustar bien amigos les espero les haya gustado este este video de como hicimos las cejas pelo a pelo bien vivimos dos formas la próxima semana veremos otras dos si te gustó el video no te pierdas nuestro siguiente nuestro siguiente blog que será la próxima semana donde veremos los otros dos tipos de de cejas veremos la ceja recta y la ceja doble X que no está de esto de los parámetros normales esta ceja pero es una ceja muy agresiva este con mucha destitución está muy padre no te lo no te lo pierdas y si te gustó el video bueno dale dale like aquí al aquí abajo y suscríbete a mi canal de YouTube búscame como hubo ver aquí estamos siempre acuérdate hubo ver en YouTube suscríbete y te llegará una notificación cada vez que te suba un video nos vemos pronto hasta luego un video un video un video Gracias.